Hola metrosexuales adictos. Hoy resumiré lo que pasó en el gran premio de Europa, en el callejero de Valencia. Perdón por lo del resumen de Canadá, que lo tendrán antes del de la próxima carrera, el gran premio del reino hundido, y espero ponerme al día, y el de las 500 de Indy está al caer, jo jo jajaja. En los libres vimos escenas curiosas, como la caída de un espejo del coche de Bruno Pena. Es que iba a más velocidad de lo que resiste, xdxd. Y para hacerla completa, va el muy merluzo de buen mierda si termina rompiéndolo, no se sabe si por una reacción instantánea de reflejar su cara o por llevárselo con su coche, pero en fin. También en el show de los creídos vimos que los del Lotus de Hacendado se creen que llevan 500 grandes premios, cuando en realidad llevan 500 hostias, jajajijojojujaja. Pasemos a la clasificación, donde en la Q1 se repitió lo de Canadá al quedar fuera los nuevos junto con el hombre cobaya. En la Q2, los Torito Rosa, los Mierdeces, los Fuerza Indiana y Don Pedro se van a tomar por saco. Y en la Q3, vimos la resurrección de Bateres al conseguir la Paul. Segundo fue su compañero Malwele y tercero el Conguito. Al fondo se lleva el cuarto puesto, Masacre el quinto, Cúbico el sexto, Botánico el séptimo, Julandrón el octavo, Barbilete el noveno y Petrolero el décimo. Como dato curioso destaco que los pilotos de Williams empataron sus tiempos, pero el alemán saldrá más adelante por conseguir su tiempo más temprano que su compañero. Con esto dicho llegamos a la carrera. En la salida, Hamilton Go se queda segundo, Huebón pierde no sé cuántas posiciones y su nazi remonta a cuatro posiciones. El Lotus de Hacendado de Jandro Truño se toca con Cobasuccio en la chicane y rompe el alerón. En la séptima vuelta, Huesudo es el primer hombre en hacer su parada, para intentar ver que podía ganar con eso, igual que Nico HS. De todos modos el de orina de Chuck Norris se metió el cacharrazo del año al empotrarse con Cobalento en la novena vuelta. En este accidente puedo sacar varias conclusiones. Una es el apodo de Cobalainen, porque el carburador se lo estampó por lento, y que por cosas como esta Red Bull no va primero en el campeonato, cojones. Luego de ello, entran como nueve o diez pilotos a boxes, con lo que la carrera quedó totalmente desordenada. Al reiniciarse la carrera en la vuelta 15, Báteres se desliza en la última curva del trazado, Alonso pasaba a el increíble Hulk, acción que repetía Schumacher con Jandro Truño. En la vuelta 25 Hamilton del culo era sancionado por Tramposo, al adelantar al coche de seguridad por el accidente de Mark Webbón. Aún así se pasó la sanción por el forro de los huevos al no perder ni una posición después de cumplirla. No más escuchara a Alonso después de la carrera, diciendo que estaba manipulada porque los Fesuciarri cumplieron con el reglamento y quedaron más atrás que Italia y Francia en el mundial, jojojajajajajajajaja. Schumacher entra por tercera vez en boxes, en la vuelta 37. Luego Bruno Senador se tocó con el muro y anduvo dos vueltas con el morro colgando. Durante la vuelta 41 el coche de Junkelberger se tiraba un pedito, pero mucho le faltó para ser como Max Weber, xdxd. Luego de nueve vueltas, el alemán de Williams era puteado al tener que abandonar, con un neumático hecho mierda misteriosamente. En la vuelta 54, Cobayano hace su única detención, saliendo detrás de Alonso y buen mierdas. Faltando dos vueltas Alonso es adelantado por el japonés. Victoria soberanamente contundente de Sebastián Báteres, con Jaimito segundo y el botón Sacarino tercero. Barrigón se queda cuarto, cúbico quinto, sutura sexto, un increíble hombre cobaya séptimo, buen mierdas octavo siendo adelantado por el Sauber en la última curva por Nabo, Alonso noveno y de la cosa décimo. Pero lo más lindo, es que como 2.139 pilotos y sus respectivas madres fueron sancionados por su detención tras el mencionadísimo accidente. No hay cambios en la punta, con Báteres y Luisito conservando sus puestos. Eso sí, el lío es tan grande que lo tendrán que leer en la descripción, por tontacos, xdddd. En fin, espero que les haya gustado y hasta la próxima.